El morro del presidente, como dice el señor del Real, pues lógicamente esperemos que pronto se le acabe y que sean ustedes quienes acaben con esa cara dura y con esas mentiras constantes. Tenemos que empezar a ver las encuestas, las encuestas que hoy se han ido publicando. Por ejemplo, esta encuesta directamente que dice que fijó suma y vos resta, dice en plena negociación del pacto. Pues aquí vemos, por ejemplo, como el Partido Popular sacaría unos 145 escaños, entre 145 y 147, vos sacaría entre 38 y 40 escaños y el Partido Socialista entre 96 y 98 escaños que con sumar lógicamente no llegarían. Directamente aquí veríamos en esta encuesta de la razón que el Partido Popular y vos pues ganarían las elecciones y podrían gobernar. Pero es verdad que va subiendo más fijo a costa directamente de los escaños del Partido de Santiago Aguascal. Vamos con la siguiente encuesta. Esta encuesta es de OK Diario y vemos como el Partido Popular obtendría unos resultados más pequeños, 140 escaños. Aquí vos aumentaría con 42, PSOE 98 y sumar 29. Pues de nuevo la suma le daría directamente al Partido Popular y a vos la mayoría para poder gobernar. Este día de hoy hemos tenido más encuestas. A ver si nos ponen la siguiente encuesta. Ahí la tenemos. Dice el PP afianza su ventaja sobre el PSOE y roza la mayoría absoluta con vos. Esta encuesta es del país directamente. Vemos como aquí al partido del señor Sánchez pues le hacen que pase de los 100 escaños, en este caso 106 escaños. Sumar le dan un poquito más, 35. Mientras que al Partido Popular lo baja hasta los 136 y a vos a los 38 escaños. Señor de Real, todas las encuestas, más o menos, menos la de Tezanos, directamente dan una victoria del centro derecha. Pero un día tan especial como el 23 de julio, ¿nos podemos agarrar a las encuestas o puede pasar muchas cosas? A ver, estamos hablando de una situación atípica. Es evidente que estamos en unas encuestas, en primer lugar, con una distorsión enorme, con una desviación enorme entre una y otras. Los márgenes de error son salvajes. También hay que decirlo. Hemos entrado en un mundo en el que se llama encuesta a algunos sondeitos que no pasarían el mínimo test del algodón del número de encuestados, de la fijación proporcional, de elementos como el tipo de formato de encuesta que se realiza. Ha perdido mucho, se hacen demasiadas encuestas probablemente, habría que hacer probablemente menos encuestas y de mayor calidad. Porque basta mirar las fichas, a poco que uno tenga ciertos conocimientos de la materia, mira las fichas y estamos hablando de extrapolaciones que se realizan con 600, 700, 800 encuestas. Eso no es suficiente para algo tan complejo como es el sistema electoral español, con todas las combinatorias de decenas de provincias que pueden cambiar de un lado a otro. Lo que queda claro es que el 23 de julio vamos a una situación atípica también en cuanto a la celebración en pleno mes de vacaciones para al menos la mitad de la población, calor para la campaña. Y lo que tiene que haber es una movilización masiva. Yo creo que hay muestras evidentes de una movilización en la derecha, en la centro-izquierda que está intentando captar el Partido Socialista. Está más difícil la movilización, eso es un hecho evidente, y la izquierda que no logra movilizar. Yo creo que ningún voto debería quedarse en su casa el 23 de julio, pero evidentemente algunos que nos confesamos evidentemente de ideologías que no son la socialista, que no es el comunismo, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es lograr que se movilice el mayor número de personas posibles por las vías que hay disponibles, incluso por el voto por correo, si ven que es imposible ya a estas alturas realizarlo presencialmente y acudir masivamente a las urnas porque lo que hay es una oportunidad histórica de volver a recuperar en este país la capacidad de construir, la capacidad de llevar políticas adelante que destruyan, que derriben todo lo que ha sido la construcción de locuras socialistas e incluso comunistas y ser capaces de tener mayorías que hagan a este país crecer y evolucionar hacia lo serio y lo necesario. Pues vamos a continuar amigos con otras encuestas porque hoy casi todos los diarios han sacado encuestas. Directamente vamos a hablar de la encuesta del debate que más o menos coincide con todas las demás. Directamente a sumar le daría entre 29 y 31, al PSOE entre 101 y 103, al Partido Popular entre 142 y 144 y a Vox entre 38 y 40 escaños. Vamos a continuar con la siguiente encuesta que ya terminaríamos, que es la que dice Sánchez y Abascal rentabilizan el pacto de las derechas en Valencia. Atención que el pacto de las derechas en Valencia no les está haciendo daño ni a Abascal ni al señor Fijo, sino más bien consolidando el voto. Ahí tendríamos, tendríamos, esta encuesta del mundo habla de 141 votos escaños para el Partido Popular, 36 para Vox, 30 para Sumar y 105 para el PSOE. Bueno, en definitiva, básicamente la clave va a ser ver cuántos votos saca Feijó para arriba y sobre todo hasta cuánto puede caer el Partido Socialista. Pero todo esto, pues como dice el señor de Real, pues hay que tenerlo siempre, guardarlo en cuarentena. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el día de las elecciones puede pasar mucho. Y además puede pasar mucho, señor del Real, por una sencilla razón. Porque puede haber casi entre 2 millones y medio y 3 millones de votos por correo. Esto puede ser un arma de doble filo. Sí, a ver, ha habido una situación sospechosa. O sea, la destrucción de la confianza en el voto por correo, recordemos, se ha producido en el último mes y medio, casi dos meses. Entonces, y curiosamente los que han participado en la destrucción de la confianza en el voto por correo han sido mucho y en gran medida los medios del sistema, los medios dependientes del gobierno. Y esto es curioso. Y yo llamo, hago una atención, no tengo una explicación lógica, pero quizás había el gobierno que tenía una alternativa, un plan B de convocar elecciones en verano. Y por tanto, cuando iba a ser necesario el voto por correo y por tanto generar esa tensión, la Junta Electoral Central ha tomado una decisión que a mí me parece la más correcta. Que es para esas posibles manipulaciones entre que se recibe el sobre con las papeletas y que se entrega. Era una disfunción del sistema y algunos lo hemos denunciado hace años. Que el acto de, tú recibes un certificado y los boletos electorales y para eso sí se te pedía el DNI, pero para entregar el voto, en la mesa se te pide el DNI, pero en la entrega en correos no. Y luego está el tema de la custodia. Yo creo que habría que establecer y aún está por determinar sistemas de custodia necesarios. Pero, sin embargo, no creo que el voto por correo vaya a ser tan relevante, aunque está creciendo sustancialmente, pero yo creo que hay una movilización cualquiera que esté en la calle. Pero usted, ¿sabe lo que ha pasado en las elecciones del 28 de mayo? Sí. El famoso pucherazo postal, donde de un millón de votos por correo, concretamente se han quedado en el limbo más de 100.000 votos por correo. Y muy curioso que dando un 9% de votos en el limbo a nivel nacional, en Madrid ha sido un 30% y coincidiendo con zonas de un voto de centro derecha, digamos así. Y, por ejemplo, ya el caso más escandaloso, ya más añadido, es el de Alcorcón, donde el alcalde pierde la alcaldía por 46 votos y hay 3.000 votos que se han quedado en el limbo. Pero, ¿puede pasar eso, digamos, con un voto muchísimo más masivo? No es que se dé directamente un pucherazo, directamente que correos colarse y sea incapaz de poder gestionar tal cantidad de votos. Correcto. Hay tres niveles de posibilidad, ¿vale? Hay el nivel de la mera torpeza disfunción, es decir, algo demasiado grande. Recordemos, está coincidiendo también con las vacaciones de verano de los propios empleados y contratados de correos. Con lo cual, eso puede darse, un cuello de botella. No debería darse. Y, por tanto, el Estado debería ser el primero que estuviera tomando medidas. Estas sí que son excepcionales. Esto sí que, no digo que amerite un estado de alarma, pero sí que es un estado excepcional, no habitual, provocado por el propio presidente del gobierno, que debería el Estado, que no el gobierno, separo aquí, ser capaz de asegurarse de que hay que movilizar los recursos que sean necesarios. Oiga, y si es necesario que funcionarios de otros aspectos, por ejemplo, militares, etcétera, tengan que realizar funciones anexas o de soporte o de apoyo logístico, hay grandes profesionales de la logística en muchas áreas de la administración pública del Estado. Segunda capa, la de la distorsión que puede provocar el espontáneo. Es decir, un cartero que es de determinada ideología y que decide que en ese barrio, que no es de su ideología, porque lo sabemos todos, decide que se pierdan un sobre, una saca o un camión. Bien, eso tiene que estar vigilado, controlado y penado. Es decir, si eso se produjera, tendría que tener la máxima condena penal. No digo que cambiamos las leyes, sino la vigilancia tiene que ser extraordinaria. Es decir, si los carteros en la cadena de custodia tienen que ser, y vuelvo a reiterar, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que tomar control en una situación excepcional, como ha reconocido el propio Partido Socialista, como reconocen todos los partidos políticos, pues a lo mejor tendrían que estar acompañados y vigilados los funcionarios de correos. No los funcionarios, sino también los empleados subcontratados, etcétera. Y luego está lo que podría ser más propio de teorías, más conspiración, que podría ser o de manipulación sistémica. Es decir, de que alguien nombrado por alguien se dedique a hacer el favor a alguien. Un íntimo amigo de un presidente del gobierno. Así, por casualidad, al azar. Alguien que pudiera haber sido colocado, no por su formación específica en la materia, sino por ser amigo de, pues también debería estar vigilado, y ahí quien debería estar actuando de oficio es también, en este caso, no las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino la judicatura, la fiscalía, etcétera. Y la Junta Electoral Central, que no olvidemos que es el gran garante. La Junta Electoral la ha dejado para el final porque debería ser la que estuviera tomando decisiones valientes, decididas y firmes para que no haya colapso y haya los recursos necesarios del Estado para que no haya colapso en el voto por correo, para que no haya ni una sola tentación individual, en este caso, en la segunda capa que decía, de hacer una trampita de, bueno, pues en el barrio de Salamanca se me pierden porque suelen ir a la derecha. Y en Móstoles, en tal sección, o en tal otra sección, o en Badajoz, en una zona u otra. Y sobre todo, creo que un Estado de Derecho que lo merezca, debería ser capaz de asegurarse de que la Presidencia, la Dirección de Correos y la Dirección del Estado hace su tarea.